Experimentación de dibujo digital y audio, específicamente en la voz, adaptada por medio del micrófono. El proyecto se llama Koe Koe porque yo estudiando como idiomas me di cuenta que Koe en japonés significa voz, pero repetido varias veces, significa eco en español. Y me parece muy bonito llamar al proyecto de esta manera ya que tú le envías tu voz a la computadora y te regresa un eco en forma visual y a veces también de audio en forma de feedback. Ahora lo que les voy a estar presentando son tres interactivos. Ahorita el proyecto tiene un sitio, que es Koe Koe.net, tanto los que estoy presentando como otros.